¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy les traigo tres modelos de perrito para hacer con globos. Mirá, tenemos el primero, muy básico, pero muy fácil. Después, un caniche. Un caniche muy lindo, mirá que ternura llena de pompones. Y un salchicha, que todavía no se los había mostrado. Mirá que bueno que está. Vamos a ver los tres. Modelo número uno. Empezamos por lo más fácil. Infla un globo largo y dejáles solamente dos dedos sin inflar. Dejá escapar un poco el aire y lo atás. Empezás por el lado del pico. Vas a dejar cinco dedos, vas a apretar y vas a girar. Ahora vas a dejar cuatro dedos más. Vas a apretar y vas a girar. Vas a doblar así. Vamos a apretar acá y vamos a doblar todo junto. Mirá. Eso nos va a dar la forma de la cabeza. Ahora vas a dejar cuatro dedos más. Vas a apretar y girar. Vas a dejar seis dedos, que van a ser las patas. Cuatro y dos, seis. Apreto y giro. Doblas ahí. Ahora vas a apretar todo junto acá. Esas van a ser las patas de adelante. Vas a dejar seis dedos más. Apretas y giras. Cinco dedos. Doblas ahí. Agarras todo junto y giras. Con eso nos queda un perrito bien básico, pero muy fácil. Vamos con el segundo modelo. Toma otro globo. Mirá, yo este lo inflo unos dieciséis dedos de largo. Cuatro, ocho, doce, dieciséis. Más o menos. Vamos a hacer puras burbujitas iguales. Mirá. Apreto acá y giro. Siempre empezando por el lado del pico. Vamos a hacer una más. Siempre tenés que ir teniendo la primera para que no se desenrosque. Así que lo que te recomiendo es meterlo acá. Entonces te libera la mano para seguir trabajando. Vamos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Todas burbujitas iguales. Lo voy a apoyar así. Y voy a unir acá. Así. Esa va a ser la cabeza. Vamos a hacer otra burbujita para el cuello. Y cuatro más para las patas delanteras. Una, dos, tres, cuatro. Son cinco en total. Voy a doblar acá. Y voy a unir acá. Y ya tengo las patas delanteras. Vamos a hacer el cuerpito. También redondito. Y cuatro burbujas más para las patas traseras. Una, dos, tres y cuatro. Es el cuerpo. Y cuatro más para las patas traseras. Pongo ahí. Y voy a unir acá. Por último voy a hacerle un pompón acá arriba. Para eso voy a apretar este. Lo voy a agarrar así con toda la mano. Voy a sostener el resto del globo. Y voy a apretar fuerte. Mirá. Para que el aire vaya hasta el final. Para que no se vuelva. Lo que tienen que hacer es apretarlo acá. Y hacerle así. Para que se estire el final del globo. Y no se vuelva el aire. Ahí está. Segundo modelo. Terminado. Vamos con el tercero. Inflemos un globo más. Dejale cuatro dedos sin inflar. Y vamos a empezar por el lado del pico. Voy a necesitar que las primeras burbujas estén bien blandas. Así que lo voy a apretar un poco. Para que el aire corra. Y el globo quede con menos presión. Lo apretan un poco así. Ahora voy a dejar cinco dedos ahí. Voy a apretar y voy a girar. Voy a dejar cuatro más. Ahí. Igual como hacíamos hoy. Vamos a apretar un poquito más. Para que se vaya ablandando. Lo voy a poner así. Y voy a unir acá. Así. Ahora voy a dejar tres dedos. Apretar y girar. Voy a hacer las patas delanteras muy cortitas. De cuatro dedos. O cinco. Vamos a usar cinco. Ahí. Todo eso acá. Voy a unir otra vez así. Lo vamos a apretar para que corra el aire hasta el final. Y al final vamos a hacer una burbujita redonda. Vamos a marcar cinco dedos más. Ahí. Para la pata trasera. Estamos empezando ahora de atrás para adelante. Una pata trasera voy a doblar ahí. Y voy a juntar así. Apretar todo junto. Y doy unir. Para que esto no se desenrosque. Lo que pueden hacer es pasar esta bolita que quedó entre medio de las patas. Ahí. Este va a ser un perro salchicha. Pero a la cabeza le vamos a dar una forma especial. Mirá. Lo vas a dar vuelta así. Y qué vamos a hacer. Vamos a meter este, este es el hocico, entre medio de estas que son las orejas. Mirá. Voy a abrir un poquito las orejas. Y voy a meter el hocico ahí entre medio. ¿Ves? Y lo mismo voy a hacer con el cuello. ¿Ves? Las orejas. Vamos de vuelta. Estaba ahí. A este voy a abrir un poquito las orejas y la voy a pasar a entre medio. Y con el que dice el hocico. Y con este que es el cuello voy a hacer lo mismo. Lo voy a pasar por acá. Abro un poquito las orejas y los meto ahí. Con eso me va a quedar formado con las orejas como van el perro salchicha. Muy bien amigos y hasta acá llegamos. Espero que les hayan gustado los tres modelos que les traje el día de hoy. Como siempre agradecemos a Tuki que fabrica estos fantásticos globos con los que hacemos estos modelos. Y te recomiendo que si te gustó le des un me gusta al video y te suscribas al canal para que nos veamos todos los viernes con nuevas publicaciones. Te veo el próximo viernes.